En cuanto a cómo dejar la pregabalina o interrumpir el tratamiento, debe ser de forma gradual, de acuerdo, y como mínimo por un periodo de una semana, como mínimo, como indique su médico. Y es que en algunos pacientes se han observado síntomas de retirada tras la interrupción del tratamiento con pregabalina, tanto a corto como a largo plazo. Algunos de estos síntomas pueden ser insomnio, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, diarrea, dolor, mareos, entre otros. Bien, ahora os hablaré sobre los efectos secundarios de la pregabalina. Os voy a decir los más frecuentes, eso sí, esta medicina presenta muchos efectos, os aconsejo en el prospecto, y voy a empezar diciendo los más frecuentes, que son el cansancio, mareos, dolor de cabeza, sé que hace en la boca, náuseas, vómitos, estreñimiento, gases, estado de ánimo exaltado o eufórico, problemas del habla, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar u olvidos, ansiedad, falta de coordinación, pérdida del equilibrio, temblores, espasmos, debilidad, aumento del apetito, aumento de peso y dolor de espalda. Bien, y ahora os voy a decir cuándo tenéis que tener o prestar especial atención e ir al médico. Y es si tienes visión borrosa o visión doble u otros cambios en la visión, urticaria, sarpullido, comenzón, ampollas, inflamación de los ojos, la cara, la garganta, boca, una reacción alérgica, vamos, inflamación de los brazos, las manos, los pies, si tiene también falta de aire, sibilancia, dolor muscular, dolor en el pecho o dificultad para respirar. También decir que si es diabético preste atención a su piel, ya que puede sufrir de enrojecimientos, llagas u otros problemas, ¿de acuerdo? Así que informa a su médico si este es el caso. A continuación puedes ver el resto de vídeos donde hablo sobre la pregabalina. Te animo a verlos. Chao.